Dios aplastó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. La palabra de la higuera esteril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden. Córtala porque ocupará una tierra. Lucas 13.7 Pero la divina misericordia le preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido carácter en la obra de Cristo. Los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. No únicamente las que se referían al nacimiento y vida de Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de la culpa de los padres y colmaron la medida de su uniquidad. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio riendas sueltas a Satanás y sus ángeles. En la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban. Completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega, en su crueldad, se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No rinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el atercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban el pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras su propia vida. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quítate delante de nosotros al santo de Israel. Isaías 30.11 Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación. Y las más altas autoridades civiles y religiosas están bajo su dominio. Y las más altas autoridades civiles y religiosas están bajo su dominio.